La Falacia del Madurismo Una absoluta falsedad en relación con el impacto de las sanciones de los Estados Unidos en la situación económica del país el día de hoy. Ustedes van a verme a mí, pero fundamentalmente van a ver en el momento en que lo indique a nuestro director, la lámina. Que son unas láminas de reconstrucción de datos basados en el Banco Central de Venezuela, en fuentes cruzadas en relación con otras de origen y de interés que van a ir viendo en la parte inferior de la lámina perfectamente citadas. Estas son unas láminas desarrolladas por SIFO, que es un centro de investigación para la formación obrera y para visor 360 consultores, que es quien nos permite acceder a estas láminas para punto de corte en función de que podamos hacer un trabajo minucioso, escarbar exactamente en dónde está el origen desde el punto de vista temporal y político del desastre que estamos viviendo en el país. La primera lámina que vamos a compartir con ustedes es la lámina del Producto Interno Bruto, la variación interanual en porcentaje. Como van a ver, esta lámina está calculada, por supuesto, en relación con el porcentaje que se calcula anualmente. La franja verde que están viendo ahí es el momento en que ingresa Nicolás Maduro a la presidencia de la República en el año 2013. Como verán anteriormente, la fluctuación generalmente era en positivo. Ven en la sección del 0% hacia el 5% nuestras variaciones de Producto Interno Bruto fluctuaban entre 0 y 5, excepto en el año 2009 y en el año 2010, en donde estuvieron por debajo aproximadamente entre un 3% y 2%. hubo una contracción del Producto Interno Bruto. Pero a partir del momento en que entra Nicolás Maduro, en el año 2013, vemos cómo la contracción del Producto Interno Bruto entra en barrena. Quiero especificar que desde el año 2013 hasta el año 2017, no hay ningún tipo de sanción ni administrativa ni financiera por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver cómo el Producto Interno Bruto cae casi hacia un 20% menos de lo que generalmente debe ser por lo menos la estabilidad del Producto Interno Bruto. Hasta el año 2017, de manera específica, cuando entran las primeras sanciones financieras que no tienen ningún impacto en el área petrolera, vemos cómo la caída del Producto Interno Bruto es de menos 15%, entre menos 15% y menos 16%. Ahora bien, en esta misma gráfica podemos observar cómo en noviembre del 2018 son las primeras sanciones económicas. Y para ese momento el Producto Interno Bruto empieza a subir. Y para enero del 2019 las sanciones petroleras más fuertes, las concretas en el área petrolera, pues hay una subida repentina, o mejor dicho, hay una disminución de la contracción del Producto Interno Bruto que pasa del 22% a el 19-18%. En esta lámina, la primera comprobación, la caída del Producto Interno Bruto no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y dejo claro algo, no estamos defendiendo las sanciones. Solo lo que estamos dejando claro en términos absolutos y desde el punto de vista de la economía política es que es mentira que nosotros dejamos de producir porque hay unas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dejamos de producir porque Maduro entró en el 2013. Y de ahí en adelante no hemos recobrado, no ha habido un solo semestre, trimestre o mes de una postura positiva del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿De quién es la responsabilidad de la crisis del país si no producimos de Nicolás Maduro? Pasemos a la segunda lámina. La segunda lámina no incorpora el más reciente aumento, o mejor dicho, el engaño de aumento salarial que al final es simplemente una especie de intento de nivelación, de intento de regulación del salario mínimo. Podemos ver cómo entre los años 2008 al año 2012 el salario mínimo en Venezuela, estoy hablando del periodo de Chávez, según el cálculo hacia el dólar paralelo, porque el cálculo de la gráfica es totalmente siempre en referencia al dólar paralelo, fluctúa entre 200 y 300 dólares. El salario exacto en el año 2012 que baja a 175, 180 dólares. En el momento en que entra Maduro al poder formalmente, recuerden que él entra formalmente al poder, a la presidencia, pero sin embargo tiene prácticamente un año gobernando de facto por las condiciones de salud de Hugo Chávez Frías. En el momento en que Nicolás Maduro toma el poder de facto a cuando es elegido, el salario mínimo cae de 175 dólares a 55 dólares. Y del momento en que él asume la presidencia formalmente de la República hasta hoy, que está en ejercicio de usurpación, el salario es prácticamente cero. Y con el aumento reciente hay un pequeño pico, más bien se recupera hacia 7 dólares, 7,5 dólares, que sin embargo se va a diluir en pocas semanas. Pero fíjense bien en la gráfica. En la gráfica, que es salario más bono alimentación, en el momento en que se toman las primeras sanciones, el salario estaba en 3 dólares. En el momento en que hay las sanciones económicas, del doviembre del 2018, está en 3 dólares. En enero del 2019, que son las sanciones petroleras, está en 2 dólares. Y posteriormente, hoy, si agregáramos el valor del aumento del salario, por el contrario, veríamos un pico de ascenso temporal a entre 7 y 15 dólares, que resignificaría el hecho del impacto real de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. En la tercera gráfica, vamos a examinar las exportaciones petroleras públicas. Vamos a ver cuál es la repercusión en millones de dólares de la venta petrolera. Como podemos ver, entre el año 2008 y el año 2013, más o menos los ingresos que se generaban, o la venta, el valor de la venta de los barriles de petróleo en Venezuela, de la exportación de petróleo, fluctuaba entre 55 y 93 mil millones de dólares. Sí. Ojo, apenas la caída en el año 2009-2010 fue por consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo en aquella época. Pero se vuelve a estabilizar. O sea, a nuestro país entraban 90 mil millones de dólares en las exportaciones petroleras, de las cuales, en el año 2012, cuando hubo el ingreso mayor de 92 mil millones de dólares, hubo un nivel de importaciones de más de 50 mil millones de dólares. Ya lo vamos a ver en las siguientes gráficas. 50 mil millones de dólares de importaciones. Hoy, después de las sanciones financieras del año 2017, vemos cómo más bien sube la exportación petrolera en algún porcentaje y pasa de 35 mil millones a 40 mil millones de dólares. Para el momento de las sanciones petroleras, ya en enero del 2019, se mantiene prácticamente en el nivel de 30 mil millones de dólares. De esos 30 mil millones de dólares, apenas la importación fluctúa a 8 mil millones, porque todo lo demás en el camino se queda en gastos administrativos, en lo que se queda en el fisco, en el Banco Central de Venezuela. Podemos ver cómo desde el momento en que entran las sanciones, más bien se estabiliza la exportación petrolera pública. No es irónico. No es una burla por parte de Maduro y por parte de su séquito, de sus acólitos, el hecho de achacarle la culpa absoluta de las sanciones económicas de los Estados Unidos a la desgracia que vive el país, cuando hemos visto en estas tres gráficas cómo el impacto en relación a las sanciones económicas es cero, incluso a la inversa. Pero ya van a ver en dos láminas más elementos mucho más contundentes en relación con esta atrocidad y la mentira absolutamente desmontada que afirma el dictador Maduro en relación con el impacto de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela porque la verdadera sanción es Maduro, porque la verdadera contracción económica y el verdadero sancionamiento en contra de la población venezolana es el desgobierno de Nicolás Maduro. En la cuarta lámina vemos las importaciones a nivel de miles de millones de dólares y podemos ver cómo después del año 2012 de más de 53 mil millones en importaciones esto cae hoy a menos de 8 mil millones de dólares tomando en cuenta algo que el efecto de caída antes de las sanciones estaba aproximadamente en unos 11 o unos 12 mil millones de dólares. En pocas palabras, ni siquiera en una recuperación de los niveles de exportación o estabilización ellos han podido frenar o por lo menos paliar la necesidad de la importación de productos básicos para el país. Eso quiere decir que hay un margen entre 11 mil y 8 mil o sea, unos 4 mil millones de dólares que no tienen explicación de por qué se ha disminuido teniendo el mismo nivel de ingreso en los últimos dos años. Es absolutamente insólito. No, hay una explicación. Se lo están robando todo a través de la caja del CLAC a través de los sobreprecios a través de la estafa que le brindan al país. En esta última lámina para ir concluyendo podemos observar la gráfica más irónica y más cínica de todas la tasa de inflación interanual podemos ver cómo antes de la franja verde la tasa interanual la tasa interanual de inflación no fluctuaba más allá en promedio de un 50%. Incluso en el año más agudo en el año 2013 donde asume formalmente Maduro la tasa llega aproximadamente a un 80% 80 y algo por ciento. Inmediatamente asume Maduro sin sanciones sin ningún tipo de restricción desde el punto de vista internacional. Antes de la primera sanción financiera de los Estados Unidos la inflación llega a números absolutamente astronómicos e incuantificables y el salto terrible de locura absoluta entre el año 2017 y el año 2018 salta de aproximadamente un mil por ciento de inflación a más de cien mil por ciento de inflación en el año 2018 y en el momento de aplicación de las sanciones económicas en noviembre del 2018 y aún más en enero en el momento de la aplicación de las sanciones petroleras más fuertes irónicamente cae de manera abrupta la hiperinflación y pasa de más de aproximadamente unos 85 mil por ciento a nuevamente mil por ciento en el año 2000 a lo que va del año 2019 los pronósticos en relación a la hiperinflación varían entre 10 15 mil por ciento para este año aproximadamente eso quiere decir que va seguramente a haber un replique pero siempre va a ser menor siempre va a ser menor la hiperinflación al momento en que se aplica la primera sanción desde el punto de vista económica por parte del gobierno de los Estados Unidos no es defender al gobierno de los Estados Unidos es entender que las sanciones lo que hacen es reafirmar la condición económica de autobloqueo infringida por la dictadura infringida por Nicolás Maduro estas son cinco láminas que reto a cualquier economicista balurdo de la dictadura a que refute dato por dato en relación al hecho de que la verdadera sanción de que el verdadero bloqueo de que la verdadera contracción económica tiene nombre y apellido Nicolás Maduro y la única manera de corregir esto es cambiar el modelo y para cambiar el modelo hay que salir de Maduro muchísimas gracias